Soy una pelota, una pelota de hoy, yo estaba perdido en una casa surreal, y convertí un demonio, viendo una semilla, la semilla fue arrancada, por la ayuda de mi familia. Ahorita yo puedo ser una pelota. Ahorita yo puedo ser una pelota. Ay, tú quieres ser puro, tú quieres ser pura vera, pero quiero amar el desastre, el desastre que eres mío. Yo quiero acabar, encontrar el camino, y después yo quiero entrar, y quiero correr de este paseo. Y después yo quiero entrar, y quiero correr de este paseo. Ahorita yo puedo ser una pelota. 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 Ay, tú quieres ser puro, tú quieres ser pura vera, pero quiero amar el desastre, el desastre que eres mío. Yo quiero acabar, encontrar el camino, y después yo quiero entrar, y quiero correr de este paseo. Ahorita yo puedo ser de esta pelota. Ahorita yo puedo ser una pelota. Ahorita yo puedo ser una pelota. Ahorita yo puedo cesar sus viagens. Gracias.